Bueno, el reto es especial porque es una carrera que es una introducción a la aventura. En la que combinas varias disciplinas, la navegación, el trekking, la bici. Estamos en Yoa, una parroquia bastante bonita. Siempre me sorprendo cada vez que vengo a correr acá. Estamos con toda esta maravilla que nos rodea. Es muy divertido, es siempre la primera apuesta, pero las demás las gozan. Poder tener una competencia de orientación, trekking, una competencia de aventura en realidad aquí en este sitio es un privilegio. Es realmente lindo ver la comunidad aventurera, como viene acá a disfrutar del reto en estos paisajes tan maravillosos que tiene nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!